entonces necesitamos carlos culpable fuiste por el asesino o no fuiste por el asesino a qué hora fue eso dígame una hora una cola corta qué bonito entonces estaríamos buscando culpable ahorita pero como ya viene el agua y tenemos que hacerlo porque antes que se venga porque porque es probable que sirva así que ni modo estamos inocentes nos quedamos con otra gente cuenta hables uno por uno por la rama chica men la mona lo viola y él ni lo vio vaya entonces allá está el difunto al parecer al parecer después de la atropellada él se vino aquí solito y su alma a echarse muy triste porque no hace una autopsia y luego hoy en la mañana lo descubrieron que ya estaba morido ayer que venimos no lo vimos pero mi pregunta es como no venimos aquí no, también ojo, este perrito solo con la moli donde es este, este, el tacuatín y el el tontín yo le digo, es solo con la moli anda y que tienes que saber y esto casi pasar debajo de los carros, siento que no no era normal no era normal, era de la vez la moli solo nos trae para acá a tres gallinas y lo va a ir a enterrar, lo vamos a ir a enterrar allá al cementerio de las mascotas dice que lo quería eliminar pasando el carro pero como no pudo, lo trajo para acá en que lo van a levantar muchachos porque antes que vengan más fuerte el agua en que lo van a levantar el que lo mató no trajeron ningún saco y nada en el, en el, en el, en el cucharón si no, ya para levantar lo digo yo pero ya pues yo una vez en el monstruo venía uno acuérdense que hoy si vamos a tratar de hacer el evento tal vez no se cancela otra vez pero mira hasta se zurró y ha muerto ya van a tratar van a tratar porque ya se defiende ay pobrecito no pero si mira como está botando sangre en la boca eso que ha de haber sido estaba golpeado por dentro si estaba golpeado para que bote sangre entonces si lo atropellaron hijo así si está golpeado así que hay que, ya sabe pero el tuyo de que si pues si, si que le pasó el carro obviamente lo va a pasar por un por una enfermedad que tenía a mi si me dio lástima más que vos si chichada esa noche vos si me asustaste ese día es que si se le puso triste si pobrecito es que dicen que solo con ella pasaba ese yo creo que ese era uno es que eso es que fíjate que uno así es o sea es como cuando se te muera una familia o un familiar perdón este obviamente obviamente se siente el perro tiene más sentimientos que uno yo malo que uno no y además cuando digamos si vos te acaricias mucho el perrito que es tuyo obviamente se siente yo por eso yo por eso yo si mi punquito se muriera yo dale bate dale bate que eso es malo si vamonos vamonos ufa vamonos y quien lo va a manejar apúrese chale no se porque nadie porque nadie venido yo venía aquí chale ah los perritos ay si chale apúrese ay mira allá van los hermanos pe ay mira yo gui ve pero ahí van detrás es que se siente siente apúrese chale apúrese chale que paso a mi si me da lástima yogui mira como anda ellos sienten bastante mira allá van los todos aquellos chale 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 ay mi amor pobrecito ahí viene corriendo ay huela ya sentía que así se ve nomás pero no se va a perder igual vos yo aquel día que vos andabas el micro ya sentía que le dabas a los de allá pero así se mira como uno así es como son trampudos ajá lo tenés que estantear ajá ajá me da como un hombre todo sí sí hay de ir peticando de los perritos ajá le de ir diciendo que murieron su hermanito yo también todos son grandes la moria va a poner triste ahorita no está triste como es hijo de ellos sí yo ahora les fue a hueler y se fue a agachar ¿ahí? ahí estaba el cubo junto junto a su tumba a su tumba a la mayeli la cruz blanca ¿cuál es? no no le he puesto sí ya lo hicieron fuémonos fuémonos ay pobrecito bebe bebe marieli ¿cómo? que se bajen que se bajen qué pasó ¿qué pasó a chubar? este día tiene un montón de carros que veníamos como al entierro si también los perritos venían así así no bájense más para que no caiga de un poco bájelo más bájelo más si bueno si bueno porque no podemos hacer el presente miren todos los hermanitos vinieron todos los hermanitos miren el amor pobrecito como es la mamá pobrecita quiero ver cuántos quedan 2, 4, 5 6, 7 ¿quién falta? falta Jay el otro café falta Jay Jay falta ay que estaba allá en la sede es que no sale de ahí bueno entonces lamentamos el fallecimiento del primero bueno sería el tercero cuando nacieron fallecieron dos y ahora el fallecimiento del noveno no fallecimiento sino que se puede decir asesinato a sangre fría miren cuando muevan los carros tengan cuidado por la arampuchica imagínense un perro de estos cuánto vale y no solo eso sino que el cariño que les tenemos el chugar era el que más quería el camarón porque decía que era como yo ¿cómo? pelón pelón ¿se acuerda cuando le hacía burla porque todo peloncito y después se puso bien chulo si, si camarón imagínese usted y está golpeado de verdad tiene sangre y todo y que miren los que vieron no dijeron nada de hacer algo por él ni nada hija me refiero de llevarlo un veterinario o algo y yo me fui a revisar todos los chuchos que estaban y ni uno yo dije a ver ¿cuál es entonces? uno por la puta se quitó el perrito y me fui a buscar y así andaba miren así andaba no le dije a Nano porque la patita llevaba ya viole Nano en la patita le pasaste quizá le digo porque iba cojeando al perrito pero le pasó todo obviamente para que sea no lloró es que no es que no imagínese usted cree que despacio manejan para que no sientan ni que al tope uno por uno por favor hombre si hubiera sido otro por lo menos nos hubiera dicho antes de nosotros que te ayudáramos a buscar que cual perro era y si el perro estaba golpeado estaba mal lo hubiéramos llevado o le hubiéramos dicho acabaron que lo mandara con Chuyo o quien se lea imagínate si porque yo no me di cuenta la vez pasada cuando daba mal aquel perrito nos reunimos cuando daba hinchar lo llevamos con la hueva en el carrito y si pesaba el perrito de manera que lo llevaran a un veterinario y se curó y se curó la cosa que no hubiera un veterinario la molly que la creíamos ya si a la molly también si a la molly se ha salvado como tres veces de la muerte porque porque llegaba a tiempo el veterinario imagínese si aquel día que estaba envenenando no hubiera ido pues también y ahí prácticamente ya en las últimas estaba él no hubiera sobrevivido porque a él le dañó los órganos por dentro para que haya votado así como porque ya estaba muerta estaba tirando todo eso fueron y riendo está la babosada pero esos fueron golpes internos y mire como se ríe en su cara y matándole a un perrito y como se ríe porque yo también quiero regresamos en otro va sí por favor ok ok ¡Gracias!